TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Notici 1. San Marcos de la Cruz, comunidad de Calimaya, fue beneficiada con la entrega de paquetes invernales. Apoyos que hiciera llegar el gobernador mexiquense, Herubiel Ávila Villegas. El gobernador lo que quiere es contribuir, no solamente con la despensa, que es lo que ahorita trae el paquete invernal, sino contribuir de alguna manera en ir mitigando estas condiciones que enfrentan todos los días los habitantes de Calimaya y en especial las comunidades más altas como San Marcos. Cien fueron los paquetes invernales que recibieran de manos del alcalde Armando Levítores Aranguren y la representante de gobierno. Aquí que estamos cerca del volcán y se siente mucho el frío. Las inclemencias del clima se sobrellevarán. Es una de las comunidades más altas del municipio de Calimaya y que las heladas pegan. Entonces, gracias, por supuesto, al señor gobernador por permitirnos entregar estos apoyos a su nombre. Por parte del gobierno mexiquense, son seis los proyectos en los que actualmente trabajan para beneficiar a todo el municipio. Como representante del gobernador, lo que venimos a hacer es entrega de los programas sociales del gobierno del estado. Se han entregado despensas de apoyo alimentario, el apoyo a los adultos mayores de 65 y más, que concede un apoyo económico. En ese momento, los paquetes invernales. El señor gobernador tiene en Calimaya seis obras o seis compromisos. Una fue la entrega de ambulancias. Se está ahorita en el trámite de los camiones de basura. Se está construyendo la biblioteca digital, la unidad de salud, que es el Centro de Atención Primaria a la Salud, el CEAPS, la unidad de rehabilitación municipal y la unidad deportiva. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.